Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el ser, pa' perrear Pa' tu y te equis, pa' entonar Yeah Salió de Rosentola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saca tu cibeta y sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l frío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaeton, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, je Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchulao como Belinda Menejame la chapata que me rinda Un igua en la disco va a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera el pastor Nos casamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, eh Percho Bad Bunny, baby, baby Salió de Rosa el poblado Ey, ey Todo perdido y ahora anda en to'l lado Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao' Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao' Ey, ey Wow Mami broseadita solita Lo de hoy no lo tiene que postear No anda solita, anda con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo encima y cara mejor Negra del bolso, en el olor Estaba triste pero no hoy Tiene rositas y no deroy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé ríe allí por vida Ah no, pasele yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo cien en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello, ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu cojo donde anda, si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Bebecita pa' mi que tú estás grande La anda, el cuello como la anda, sí, sí. Hay que ir corta y erre, en la disco y puede que eso se cierre. Ese culo obligado a este PR. No se ha muerto y quiere que se lo entierre. Una demon, ella nunca se muere. Dice que me ama y en verdad ni me quiere. Estudié la intel, eso no está el fierro. Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres. Que lo que a los haters les picheo y no juego MLB. Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé. Reservao' pero ya me reservé. No la quiero si no, si no tiene doble D. Es un HP, me gusta verla en HD. Le gustan los moteles por las luces L y D. Quieren que yo le dé banda como la de RBD. Eh, es lo que. Voy a abrirte, baby, como un locker. Venezolana me la lleve pa' los rockers. Qué rico mama cuando se pone el choker. Se jodió mi maicon, esta motherfucker. Eso rojo como la jersey de los rockers. Es chiquita como una polipoque. Muchos billetes saliéndome en los bosques. Que ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que manda. Tú eres la que manda. La naca te la agranda. Tu jebo dónde anda. Sí. Que baje pa' la zona. Y se va con todos los que ande. Ella quiere que le dé. Y después le dé banda. Blanquita parece de Holanda. Blanquita parece de Holanda. Pero se pone en cuatro y yo le digo, baby. Dale, tú eres la que. Dale, tú eres la que manda. Siempre que te veo estás más grande. Bebecita pa' mí que tú estás grande. El cuello como la anda. Sí, sí. Ese cuerpo es una nave espacial. Sí. Te la echo, baby, como un facial. Si tú te mojas, yo voy a bucear. Tú eres una diabla, te quieres quemar. Aparentemente no va a aparentar. Y si das like, yo voy a comentar. Ponte P, 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 P Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P, Ponte P